Aquí no hay perdidas de tiempo, así que mientras la máquina se calienta Voy a rastrear este peralte de acá Eso fue una rastrillada muerto de sueño, la Mini está dejando bastante bien formado, así que no demora mucho Llevo cuatro días acá metido, vuelto loco Voy a formar este segmento con la Mini, para que vean cómo se ve recién pasado con la máquina Y cómo va quedando después y después rastrear encima ¡Gracias! 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 Esta es la huella que deja la Mini cuando ya formó en bruto Y esto es lo que hace el rastrillo en un ratito ¡Gracias! 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 Con el sol, un poquito calorcito El valle allá abajo se ve hermoso Me eché toda la memoria de esta cámara, no son ni las 10 de la mañana creo Estoy listo para cocinar, está todo desordenadísimo y muy cochino así que es mi cuarto día acá No me juzguen por favor Un gran desayuno para un gran día y esto se mete al refri Muy bien cocinia Tengo espinas por todos lados Ay, pero que cosa más buena Siguen cayendo palos Comidita y a seguir dándole Que rico Update at the office Había presentado nunca Bueno, el carro de la máquina Claramente es la terraza La caja de las herramientas Claramente es la mesa Y vamos a entrar a la camper Donde está todo desordenado Esta es mi pequeña casita que estoy ocupando Cuando me voy de De pega Y me está funcionando muy bien La armé hace como ya Cuatro años, más o menos Tiene varias cosas choras Pero que no se las quiero mostrar ahora Porque está todo desordenado Y tendría que mover demasiadas cosas Para mostrarles Más allá de eso Acá hay un cajón Aquí Se chorrearon un poco las carnes Tengo un inversor de corriente Onda continua Este cable lo tengo que alargar Porque eso lo hice a últimos minutos Antes de irme para acá Acá hay otro compartimento Que no sirve para nada Acá abajo Es donde están metidas Todas las cosas de cocina En este minuto Basurero Extinguidor Y el equipo de música Ya no funciona No tengo idea por qué Tengo que sacarlo y probar Arriba hay un panel solar Acá Acá hay un sunroof Acá están las ventanas Que están más cochinas Que Pero bueno Y acá hay un par de cosas Entretenidas Luz para la noche Luz de cabaret Para cuando no quieres Quedar encandilado totalmente Este es un pequeño Ducto de ventilación Este es el ventilador máximo Que es un motor brushless Con un controlador de servos Para acelerar Eso ventila bastante Y aquí estarían los puertos USB Si es que hubiese algo conectado Esta es la escotilla Que se cierra Señores Han pasado muchas cosas Varias horas más que nada De trail building No quiero que se me haya el sol Antes de mostrarle la pista Porque Las quebradas de allá Ya deben estar con sombra Así que me voy a dar una vuelta Estirar las patas Quiero partir pronto para la casa Dejar el carro Dejar la camper Partir para Santiago Ir a ver a la Valentina A nuestro nuevo hogar La HB- Mujer Valentina te extraño Mamón Vamos a agarrar la fatbike Y Nos vamos con gimbal para arriba Esta es la fatbike Que tiene todas las modificaciones Había y por haber Guía cadena Ha funcionado hasta ahora El neumático ya no topa Para mi no era opción Poner un neumático más delgado Porque se llama fatbike Y el neumático tenía que ser Lo mancho posible Así que lo hice entrar Además Tomé la recomendación De poner un espaciador Entre el motor Y la caja Andado realmente bien La transmisión funciona Así que lo que voy a hacer ahora Es ir a ponerme en la línea de partida De mi Había juguito de carne por ahí Voy a dar la línea de partida ahora Y les voy a Les voy a mostrar el sendero que hice No le cuenten A mi jefe Que me escapé de la pega Para venir a andar en bici Acabo de cachar Que la El cachupín Te voy a plaster Con mi mecanomático Acabo de cachar Que está baja la batería De la GoPro Del gimbal Así que La subida La vamos a grabar Con la session Y la bajada Ojalá que dé la batería Del gimbal Me voy a quedar callado Un rato Y les voy a mostrar esto 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 Qué rico Subí en el cambio 1.5 No sé qué relación es Pero el terreno Está suelto La fatbike Está gorda De todo lo que ven Se ha hecho Solamente el movimiento Bruto Y se ha rastrillado Un poco En mis tiempos libres No tiene más que eso La parte Gruesa De todas maneras La pone la máquina Y en mi opinión Está decente Lo hice ayer Ayer en la noche Hasta la mitad Ahora lo voy a hacer Hasta abajo Y las últimas partes Sí que no tienen Mucha manito de gato Pero Pero no importa Porque es gorda Hubieron muchas personas Que preguntaron Por qué bolestas patas De la fatbike Si el cambio Chico Se debía poner En el de al medio No quería el de al medio Porque el mínimo Es como 30 Yo quería mi 22 Porque esta bicicleta Lo único que tiene que saber Hacer es trepar Ya Me voy a poner el gimbal Ojalá que le dure la batería Y esto va a estar interesante A ver si mi guía cadena Hace lo suyo Y nos vamos pronto Oh estoy emocionado Fuimos Acá tengo harto cuidado Porque en la rueda delantera Uy la toqué Tengo 4 PSI Y en la trasera Tengo 5 Esto está en bruto Los peraltos están blandos Esta rueda es muy extraña Permiso Y te ataja Y te ataja Oh de lado a lado Esto está en bruto No alcance a balear tanto Que venía Oh esta parte Esperante Rastrillado Parte en bruto Acá hay un mini saltito Y acá era un salto Que grande Si llegáis rápido Caí en la quebrada Salís volando Este pamparría Y te podés tirar Esta roca Esperante Técnica va al otro lado Y aquí salís volando Vaya Pum Oh 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 Que fue esa Buena Buena Que llegué hasta Oh Me alcance a emocionar Buen Oh Y te estaba grabando Que estilo Muy bien Buen Oh Oh Me quiero tirar Que va a pasar Cuando este esté apretado Buen Oh 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 Dios Que cosa Más buena En estos momentos En los que estoy Emocionado Le quiero dar un agradecimiento Uy Vamos a pagar esto Quiero darle un agradecimiento gigante A Henry El dueño de Este fundito En algo malo Que le estaba pasando Vio algo bueno Y me lo propuso Y yo le dije Vamos Vamos a hacer un par de invitaciones A modo de marcha blanca Uy me estoy A modo de marcha blanca Y invitar A través de Instagram O este video de YouTube Que no sé cuándo se va a ir Porque tengo un desastre Con los videos Vamos a hacer una invitación Para que vengan a probar las pistas La próxima semana Probablemente voy a estar acá Paliando con Christian Prime Y vamos a finiquitar los detalles Pero se ve bastante bien Y ahí les avisaremos Cuando será la La inauguración La gran finale Oh Que rico De hecho esta wea Grande Mini Grande 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 Gracias. Gracias.